Después de vencer por la mínima al Aston Villa de Steven Gerrard, el Liverpool recibe este jueves al Newcastle United de Nacho González para la jornada número 17 de la Premier League. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la previa del partido que enfrentará al Liverpool contra el Newcastle United de nuestro amigo Nacho González en la media inglesa en la jornada número 17 de la Premier League que se jugará este jueves y ha empezado este martes y se jugarán martes, miércoles y jueves. Jornada intersemanal y que el Liverpool recibe al Newcastle United por parte de los de Klopp. Vamos a ir ya con las elecciones probables de ambos equipos porque hay mucha tela que cortar. Estos son los 11 jugadores de los dos equipos en una jornada intersemanal. Como digo, el Liverpool podría salir con Alisson Mekker en portería, Alexander Arnold con AT, Van Dijk y Simicas. En el medio Fabinho, Keita y Miller y arriba, ¿por qué no? Salah, Diogo, Jota y Takumi Minamino por parte del Newcastle United de Eddie Howe. Los Hurracas podrían salir con Dubravka, Manquillo, Sharla, Sels, Clark, Ritchie. En el medio Joelinton, Willock, Shelby y Sam Maximan. Y arriba, ¡Callum! Wilson. Así que estos son los ambos 11 de los dos equipos para este partido de Premier League, jornada número 17 de la Premier. Y antes de ir con lo que es el partido, vamos a hablar un poco de la resaca del sorteo de la Champions porque, como sabéis, no tengo mucho tiempo para hacer vídeo de cada cosa que sale, de trabajo y demás. Así que me espero un poco la previa para tener toda la información más importante posible, ¿no? Así que el sorteo que se tuvo que repetir porque Arshavin esta vez no salió en caballo de Neon. Una noticia que corrió hace un par de años de que Arshavin, totalmente borracho, se fue de un club en el que pasan cosas a lomos de un caballo. Bueno, no preguntéis por qué, es André Arshavin. Y se tuvo que repetir el sorteo. Primero le tocó al Liverpool con el Red Bull Salzburg y después, ya sí, le tocó con el Inter de Milán. La ida se jugará martes 15 de febrero de 2022. Un partido, primero, el del PSG contra el Real Madrid, que hubo tela con eso. El Sporting Club de Portugal contra el Manchester City, Inter contra el Liverpool y el Salzburg contra el Bayern. Esto, 15 y 16 de febrero. Ya martes 22 y 23 de febrero, Villarreal, Juventus, Chelsea, Lille, que le tocó otra vez al Lille, Atlético de Madrid, Man United y Benfica, Ajax. Las vueltas se jugarán entre martes y 9 de marzo. Bayern de Múnich, Red Bull Salzburg, Liverpool, Inter a las 9 de la noche, 8 de marzo la vuelta. El miércoles 9, como digo, Manchester City, Sporting Club de Portugal. Real Madrid, PSG, Ajax contra el Benfica ya el 15 de marzo la siguiente semana y el 16 de marzo el día siguiente. Bueno, antes, Man United y Atlético. Y el 16 de marzo, Lille contra el Chelsea y la Juventus contra el Villarreal. Esto en cuanto a Champions. Sobre el sorteo que se tuvo que repetir, dijo Klopp que sin duda lo vi y pensé, no pueden dejarlo así. No hay ninguna posibilidad de que esto siga adelante, ¿no? Definitivamente tenían que repetirlo. Ya, sobre el partido. Bajas. Veremos si llega o no Firmino y Curtis Jones. Harvey Ellett, Nacional Phillips, Adrián y Curtis Jones todavía están de baja y Firmino y Origi son todavía dudosos. Por parte del Newcastle United, Federico Fernández y Paul Damet son baja. Estos son los antes probables de los dos equipos. En una jornada que ya empezó este martes, como digo, el Manchester City le metió 7 a Leeds United. Venció 7-0 el equipo de Guardiola ante el de Bielsa. El Norris 0, Aston Villa 0. Ya esta jornada también se juega en el Brighton, ojo, Wal-Brit, Wolves, Barley, Watford, Crystal Palace, Southampton, Arsenal, Western United. Interesante el partido. Leicester, Tottenham y Chelsea, Everton. Y nosotros cerraremos la jornada 17 de la Premier este jueves a las 9. ¿Cómo llegan los dos equipos? Pues a ver, la temporada pasada el Liverpool fue incapaz de ganarle al Newcastle. Empate a 1 y empate a 0 en los dos partidos de la temporada. Ya antes sí que ganaron 1-3 en 2020. En 2019 3-1 a los Urra casi 2-3 ya en mayo de 2019. El Liverpool viene de ganar ante el Aston Villa, Wolves, Everton, Southampton y Arsenal. Y los de Eddie Howe vienen de perder ante el Leicester, ganar ante el Barley, empate de Norris, derrota ante el Arsenal. Y empate ante el Brentford, 3-3. La clasificación, ¿cómo está ahora mismo tras la victoria del Manchester City? Depende de cuando veáis este vídeo, igual hay algún cambio, porque el Leicester juega el último, es el último de la cual van a jugar esta jornada. El Manchester City con 41 puntos. Si gana el Leicester se pondrán otra vez a un punto del City y el Chelsea también. Un punto por debajo de los Reds. El Newcastle, ¿cómo viene? Pues a ver, necesita ganar. ¿Cuál es el peligro de este equipo? Aparte de San Maximán, Callum Wilson y demás. Es un equipo que está mal, está mal y tiene urgencia por ganar. Tiene urgencia por ganar porque si quieren fichar a Mbappé, a Salah, a Messi, Cristiano, a Lewandowski y a Pelé, pues necesitan estar en Premier League la temporada que viene. Algo que ahora mismo está complicado, ¿eh? Tienen 10 puntos al igual que el Norwich City. El Barley tiene 11 y el descenso lo marca el Watford con 13. Así que una victoria les colocaría ahí en la lucha por la salvación, pero si pierden empezarían a hundirse. Así que el Newcastle es un equipo necesitado de puntos. Y la temporada pasada ya vimos que al Liverpool le costó ganar. Entonces, varias cosas, varias cosas. Porque antes de ir con la rueda de prensa, noticia que ha salido de Radio Monte Carlo. Si RMS Sport es Radio Monte Carlo, ¿no? Si no me equivoco. La Copa África podría anunciar su anulación para este 2022, que se iba a jugar en Camerún. La publicación francesa comenta que más allá de las dificultades organizativas relacionadas con el COVID-19 y su nueva variante Omicron, la CAF, la Federación de la Copa África, se enfrenta al descontento de algunos clubes propiamente ingleses que desearían poder mantener a sus jugadores. La verdad es que jugar entre enero y febrero es una locura. Los jugadores africanos convocados por su selección tendrían que pasar una cuarentena a su regreso al Reino Unido, lo que privaría a los clubes de sus jugadores durante un periodo largo. Y el país está experimentando actualmente una importante oleada de casos de COVID. La Asociación de Clubes Europeos ha escrito una carta a la FIFA en la que expresa su preocupación por el bienestar de los jugadores que van a competir en el torneo. Le ex-September, jefe de relaciones de los medios de comunicación y operaciones de la CAF, califica estas informaciones de fake news. Así que, por una parte, han salido informaciones de que iban a suspenderla o cancelarla, que ya sucedió esto hace cosa de un mes, y enseguida le ex-September ha salido diciendo que esto es mentira. Otro rumor, la ECA, Asociación de Clubes Europeos, de mano de su Secretaría General, Matías Grafström, habría mandado una carta a CAF indicando que no tiene intención de ceder a sus jugadores para dicho evento. Esto se juega el mes que viene, ¿eh? Y todavía hay tonterías así o cosas que no se entienden a un mes de empezar la competición. Además, hoy Sky Sports quedará en los partidos de este torneo, anunció hace minutos... Además de Sky Sports, perdón, quedará este torneo. La CAF anunció hace unos minutos que están preparados para dicho evento en Camerún. Es como desmintiendo la noticia de RMC Sport, ¿eh? La Copa África no se cancelaría, pero podría jugarse sin jugadores europeos. Not bad. Pero podría pasar como cuando los jugadores brasileños no podrían jugar tras no viajar sus partidos calificados por las medidas sanitarias. Así que puede pasar de todo, ¿eh? Puede pasar de todo. Otra cosa que ha salido... Bueno, lo que decíamos, ¿eh? La Copa África no se cancelaría, pero podría jugarse quizás sin los jugadores que juegan en Europa. Así que, bueno, en este caso, pues que jueguen lo que quieran, ¿no? Pero a ver, la cosa es que no haya problemas sanitarios ni con los de aquí, ni con los que estén allá, ¿eh? Así full vacuna. Y que no le pase nada a nadie, ¿vale? La rueda de prensa de Klopp. Todo esto de la vacunación es una cuestión de lealtad, solidaridad y unión. Todos los que trabajan en el campo de entrenamiento están menos y al menos doblemente vacunados, ¿eh? Y se vacunarán lo antes posible. Sobre la pérdida del analista Mark Leyland por el Newcastle. Mark estuvo aquí más tiempo que yo. Era un miembro increíble, importante de la plantilla y es un tipo importante. Pero tenía la oportunidad de conseguir un papel más importante en el Newcastle. Las buenas personas deben ser tratadas por lo que son. Y Mark era una buena persona. Sobre la retirada del Kun Agüero, ¿eh? Que tenéis un vídeo en el canal. Ante todo, lo siento por el chico. Estoy seguro de que está en shock el impacto que tuvo en la Premier League en el fútbol. Es increíble. Los goles que marcó. La importancia de los goles que marcó un gran jugador. Uno de los mejores. Es sin ninguna duda una pena. Y una lástima lo del Kun. Sobre la huerta de Firmino y Cartes-Jones. Bobby se entrenó con normalidad. Está en condiciones de jugar. Así que lo que salía en duda, pues, está en condiciones de jugar. No sé si será titular. Yo creo que no. Cartes hizo la primera sesión de entrenamiento parcial con el equipo. No está lejos de... No está lejos, pero recuperar a dos jugadores de este calibre es una muy buena noticia. Y más si al final se van o no. Salah y Mané, ¿eh? Sobre la Copa África. No hay nada que decir. Otras autoridades tienen que decidir estas cosas si sigue adelante en enero. Así que se desmarca a Klopp. No es su trabajo. Sobre los aplazamientos de partidos por los casos últimamente de COVID, ¿no? Vimos en el caso del Tottenham, del Man United. En la Premier League no entiendo por qué no somos más abiertos. Si me contagio, no tengo un problema en decir que lo tengo. Así que, ¿por qué escondemos a los jugadores? ¿Por qué decimos qué jugadores tienen el COVID? Dígalo y entenderemos por qué no se puede jugar un partido y ya está, ¿no? Así que las palabras de Klopp, que es que claro que no son cosas suyas esto de la Copa África ni lo del COVID. Pero a ver, si él lo tiene, lo dirá, ¿no? Al final es mejor saber quién lo tiene y quién no, ¿no? No entiendo esto de esconderlo. Son las informaciones que apuntan de que Matip podría estar pensando en volver a la selección de Camerún. Sí, he hablado con él y no. No se lo está planteando. Así que, yo el Matip no se plantea volver a la selección de Camerún. Supongo que a raíz de estas informaciones, teniendo en cuenta la Copa África, es decir, se perdería también partidos con el Liverpool, ¿no? En principio eso no sucede. También hay el caso de Keita, ¿no? Que no ha salido nada, pero vaya, que si va, pues no sé, le echaremos mucho de menos, ¿no? Yo creo que sí, pero vaya, que teniendo el historial de lesiones de Keita, pues a ver, ya nos hemos acostumbrado a jugar sin él, ¿no? Vamos a hacer ahora una batería de informasados, ¿vale? Informaciones que han salido durante estos últimos días. Joel Matip ya suma 1.080 minutos en Premier League con el Liverpool esta temporada. Desde la temporada 18-19 no sumaba tantos minutos, ¿eh? Lesiones y demás. Ha sido titular en 12 partidos de los 16 jugados con el Liverpool en Premier League. Thiago y Fabiño han jugado 16 partidos en el centro del campo red con 15 victorias y un empate con el Liverpool marcando 41 goles y concediendo solo 6 en contra. Una auténtica locura, ¿eh? Fabiño ya está más que asentado. Y Thiago, esta temporada estamos viendo que está adaptándose de manera excelente, ¿eh? Algo que le había costado la temporada anterior. Este será el balón con el que jugarán esta ronda de la Champions League, ¿eh? Bueno, pues para gustos los colores. A mí siempre me ha gustado el blanco con las estrellas azules y ya está, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Entonces, un hilo así rápido de cómo el Liverpool ganó al Aston Villa y también cómo Salah le ganó la partida a Emi Martínez, que obviamente es un experto en penaltis y también en despistar al rival. Un hilo que está aquí en Estos Anfield, pero que creó James Jordet, ¿eh? Y hace unos meses James Jordet analizó cómo era el juego psicológico de Emi Martínez hacia sus lanzadores. Aquí hay unos pasos para evitar que Emi te haga la 13-14. Hace con el balón antes de tiempo, lo que dará cierto control y luego sal del área de penaltis. Es decir, coge el balón y vete. Vete para que Emi Martínez, como veis aquí en la foto, no esté cerca de ti, ¿eh? Martínez conoce todos los trucos y es la fase inicial de la preparación del tiro. Un lanzador de penaltis necesita minimizar la exposición a él. Se pusieron ahí, pues, Henderson y no sé si son aquí Jota y Fabiño, parece, ¿no? Pero el trabajo número uno del equipo es proteger al lanzador de penaltis y establecer una pantalla. Es algo que, como digo, hicieron Henderson y demás, ¿no? Alejando a Salah del portero. Y después, paso tres. Una vez listo, concéntrese en su rutina y evite distracciones y mantener el control emocional. Respira profundamente. Y Salah hizo esto durante 20 segundos. Después, esto lo que hace es activar el sistema nervioso parasimpático que ralentiza el cuerpo y elimina el estrés. Entonces, lo único que queda es tirar el penalti y marcarlo, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero Salah marcó el penalti y ganó la batalla a Emi Martínez. Así que, un hilo interesante de cómo Salah y el resto del equipo actuaron en equipo y evitaron las excepciones de Emi Martínez, que sí que consiguió sacar rédito ante el Man United, diciéndole a Cristiano que tirara él. Lo tiró Bruno y lo tiró a la quinta gradería de Old Trafford. Bueno, buenas noticias de Harvey y Elliot, que ya hablamos hace un tiempo que para enero seguramente estaría trabajando con el equipo, pero aquí ya le vemos tocando balón, ¿eh? Así que el niño maravilloso cada vez más cerca de volver. ¡Mosalá! Ganó otro premio. Mejor jugador africano de 2021. Sorpresas te da la vida, pero esta camiseta ya hace años, ¿eh? Esa es la primera camiseta que lució Salah con el Liverpool. Ya iría siendo hora de actualizarlo, ¿eh? También el diseño un poco, bueno, justito, ¿eh? Números de Salah que le han dado probablemente también este premio es que actualmente suma 14 goles, nuevas asistencias que ayudan al Liverpool a conseguir los 45 goles que suma ahora mismo en Premier, y las 10 clean sheets que el Liverpool suma ahora, gracias también, obviamente, a Alison Becker. Bueno, Salah está a 9 goles de los 120 de Steven Gerrard en Premier League. El egipcio suma ahora 111 que ha conseguido en 174 encuentros por los que ha conseguido Gerrard en 504. Así que, obviamente, son posiciones diferentes, pero Salah 111 goles en Premier en 174 encuentros. Bueno, es una locura, ¿eh? Entonces, aquí imágenes en vivo, imágenes en vivo de cómo echaban a los que votaban por los nominados al 11 FIF Pro de la FIFA. Es decir, la FIFA pone unos nominados que luego serán los que formarán el mejor 11 del año. Y en estos 23 nominados están Alison Becker, Donnarumma, Eduard Mendy, David Alaba, Jordi Alba, Alexander Arnold, Borucci, Dani Alves y Rubén Díaz. Manday no está porque se perdió toda la temporada pasada. Sergio Busquets, Bruno Fernández, Kevin De Bruyne, Franky De Jong, Jorginho y Kanté. Y arriba, Benzema, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Kylian Mbappé, Leo Messi, Neymar Jr., Cristiano Ronaldo y... No veo a Moussala. ¿Qué pensáis vosotros? Os dejo vosotros el comentario porque no quiero que entrar en disputas legales, ¿eh? Una mala noticia. O sea, Harvey... Harvey Elliot, no. Harvey Elliot, no. Michael Edwards, ya sabíamos que se iba a final de temporada. Lo dijimos hace un mes o así. Julian Ward le sucederá. Pero, The Independent, vía Miguel Delany, dice que el Real Madrid se habría acercado bastante a Michael Edwards. La propuesta del conjunto blanco le llamaría más la atención que la del Newcastle. La verdad, no me gustaría nada que Michael Edwards se fuera al Real Madrid. Ya sabéis, mi afinidad por el Barça. Un tío que ha fichado a Van Dijk, a Alisson, Salah, a Viño y que le consigue vender a Coutinho al Barça. Pues no me interesaría que Michael Edwards estuviera en el Real Madrid ahora peleando de tú a tú con al Barça, ¿no? No me gustaría para nada. Pero, a ver, la verdad es que es normal que se peleen por él porque es un auténtico crack. Y Miquel Antonio ha hablado en la BBC sobre los defensas más duros a los que se ha enfrentado. Y, claro, está Van Dijk. No voy a decir nada negativo sobre Beasley Van Dijk. Es rápido, fuerte, es bueno con el balón y es guapo. Es guapísimo, Beasley Van Dijk. ¿O no lo creéis? Yo pienso que sí. Porque es que Miquel Antonio es un personaje también. Es bueno, fuerte, rápido y es guapísimo. Lo tiene todo, lo tiene todo. Y dice que me apoya en cualquiera y nadie es más fuerte que yo, dice Antonio. Pero si puedo evitar jugar contra Van Dijk, me enfrentaré a su compañero en su lugar, ¿no? Mati, Gómez y demás. Y para ser justos, por mucha calidad que tenga, tengo un historial decente contra Lierbo. Así que no se esconde, ¿eh? No se pone en maderitas Miquel Antonio, pero la verdad es que, ¿por qué no? Pues se lo ha ganado, ¿no? Se lo ha ganado. Amigos, lo dejamos por aquí, ¿vale? Una playa que tiene mucha cosa, mucha información. Me dejo varias cosas seguramente, pero vaya. Estaré trabajando para el partido. Así que cuando vuelva, haremos el resumen del partido entre Lierbo y Newcastle, ¿vale? Así que espero que estéis aquí para darle un like, para suscribiros, para estar en directo. No sé si será en directo o vídeo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Suscribíos para más. Dale un like, seguidme en Twitch también. Seguidme también en Instagram, AngeloGómezTV. Y en TikTok, que estoy subiendo muchas cosas últimamente que están bastante chulas, ¿no? Pues clips graciosos de mis vídeos y mis directos. Angelo Gómez, ¿vale? Así que nada más, amigos. Nos veiem, una abraçada. Nos veiem después del partido entre Liverpool y Newcastle United. Adiós. 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 Adiós.